Lo ha tenido todo, pero sin sudarse ni levantarse temprano para trabajar día a día por sus sueños. Él ha querido ser empresario y ha fracasado. Él ha querido ser músico y ha fracasado. Él ha querido ser político y ha fracasado. Él ha querido ser dueño de radios y televisión y ha fracasado. Él ha querido ser poeta y ha fracasado. Él ha querido ser escritor musical y ha fracasado. Él ha querido ser un gran profesional con una carrera universitaria y fracasó porque pasó sus clases a punta de copias. Él ha querido ser influencer en redes sociales y también ha fracasado. E incluso él ha querido ser el macho alfa en la cama con Xiomara Blandino y también trágicamente ha fracasado. Así lo afirman amigas cercanas de la coquera, que cuando ésta está bien fundida de los rayazos que se tira ha contado que Juan Coca no sirve más que para sacarle el billete del dinero de sus padres. ¿Cómo es posible que un hombre como Juan Carlos Ortega Murillo sus ojos nunca puedan ver la luz al final del túnel siendo exitoso en algo? Aunque lo ha tenido todo, pero todo lo que ha podido tener ha sido a costilla de los crímenes de sus padres los gobernantes más sanguinarios que Nicaragua nunca se imaginó tener y que sus padres tuvieron que haber abortado. Aquí conocerán una de las historias de fracasos jamás contadas y sin pelos en la lengua y de cómo éste llegó a ser visto por Rosario Murillo como un posible aborto, ya que ésta no lo quería tener. Este fracasado ha tenido que vivir bajo las sombras de que el éxito no se compra con dinero manchado de sangre de un pueblo que reclama justicia, ni con el dinero de unos padres que son los mayores asesinos de personas y cómplices de las grandes élites del narcotráfico internacional. Pónganse cómodo porque hoy les revelaremos la oscura vida que se esconde bajo el hombre del que su madre ha llamado el futuro candidato para sentarse en la silla presidencial de Nicaragua y el autodenominado hijo de Augusto César Sandino, bautizado así por la bruja de Nicaragua su madre Rosario Murillo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. Este aborto de la sociedad es Juan Carlos Ortega Murillo, en la actualidad va a cumplir 41 años. Este nació un trágico 17 de octubre de 1981, identificado con número de cédula 001-171-081-0082T y con dirección domiciliar. Reparto el Carmen, canal 4, una cuadra al sur. Es el tercer hermano de siete hijos que tuvo la bruja asesina Rosario Murillo, con el ladrón y bachiller y presidente de Nicaragua Daniel Ortega. Este desde su niñez cuentan que fue un soñador pero que el éxito siempre le dio la espalda en todo. En el colegio afirman que quería sobresalir, pero a este nadie le paraba bola ya que era visto como un cerote a la izquierda ya que no tenía nada de especial en lo absoluto. Pasaron los años y este tuvo que lidiar hasta su madurez con el fracaso sobre sus espaldas. Rosario Murillo a pesar de que pensó en abortarlo cuando este estaba en panza, ya grande como que esta le tomó cariño y pudo observar que este en algún momento podría llegar a ser el sucesor de Daniel Ortega. Una vez que este llegase fallecer o lo asesinarán, la cual también en su mente llena de excremento esta lo ha llegado a comparar como el vivo retrato y sucesor de Sandino. En la actualidad y con 39 años Juan Carlos Ortega Murillo este solo ha sido exitoso siendo polémico en todas sus redes sociales este haciendo comentarios absurdos. Siendo visto este por los que lo siguen como un chiste y payaso para la sociedad ya que sueña con ser un gran político ladrón como sus padres los Ortega Murillo. En la actualidad cabeza de huevo es uno de los hombres que más fracasos ha tenido en el amor y con las mujeres ya que todas las queridas amantes e incluso sus esposas le han puesto el cuerno como venado ya que solo a este lo han visto como un banco para que este les dé dinero del que sus padres le regalan mensual sin este sudarse los huevos así como sus demás hermanos. En la actualidad está separado de su ex esposa y Dania Castillo Arcia la cual vive en la misma casa con Juan Bolas ya que Rosario Murillo no permite que ex nueras se vayan de su búnker en el Carmen por lo que estas llegan a un acuerdo con ellas y estas pueden vivir con sus maridos aunque ya no sean sus hijos los que vivan con ellas. Juan Bolas hasta el momento tiene de esposa y cónyuge a la ex Miss Universo Xiomara Blandino la cual es su esposa y los cuales ya cuando están bien bolos y bien coqueados estos arman orgías entre ex esposos siendo el búnker del Carmen el mismo Sodoma y Gomorra de Nicaragua. Xiomara Blandino en reiteradas ocasiones a sus amigas íntimas estas bien coqueadas todas esta les ha afirmado con toda sinceridad que ella no ama a Juan Carlos Ortega Murillo y que se casó por él por su billete ya que ella es una reina de belleza y merece a su lado a un hombre que le dispare mucho billete mensualmente y que este tenga empresas y todo tipo de cosas y así su futuro no sea de una fracasada. Y una vez que se vayan sus padres del poder esta mandarlo a la chingada grande ya que ella quien ama es a Mario Sacasa su ex esposo. Amigas cercanas a la coquera mayor del Carmen la Siopío estas filtraron que Juan Bolas este pero ni en la cama le sirve a ella ya que Blandino dice que ella se considera una mujer ninfómana. Pero Cabeza de Huevo afirma a ella que en 10 segundos este ya está quieto. Juan Carlos Ortega Murillo sin duda que es el fracaso hecho vida que pudo haber nacido en Nicaragua. Don Lolo Blandino, padre de Xiomara Blandino y suegro del Cabeza de Huevo afirma que Juan Dundo es bien soñador y politiquero y que ambos han expuesto sus puntos de vistas con la actualidad de lo que pasa en Nicaragua. Pero dejo claro que Cabeza de Huevo al no le gusta que hablen mal de sus padres en cuanto a como gobiernan Nicaragua y afirma que él los admira por ser unos grandes dictadores y visionarios como mandatarios criminales de Nicaragua. A la fecha Don Lolo Blandino afirma que Juan Carlos Ortega Murillo no lo visita para nada y afirma que debe ser porque a este le da pena llegar a su casa ya que sus padres encarcelaron a Don Lolo en algún momento solo por este manifestarse públicamente en contra de sus padres. Pero como ha sido la faceta de Juan Carlos Ortega Murillo en los medios de comunicación? Pues fuentes cercanas afirman que este coquero no sirve para este mundo ya que este no tiene espíritu de comunicador aunque si ha fundado lucrativos negocios de producción audiovisual pero solo han sido como fachadas para este poder lavar el dinero sucio. Que sus padres reciben de las élites del crimen organizado. Como saben este estudió la carrera universitaria de comunicación social en la universidad centroamericana UCA pero afirman sus ex compañeros universitarios que este coquero solo se la pasaba fuera de los salones de clases y que este pasaba sus clases a punta de pedir copia a sus demás compañeros. Muchos otros afirman también que este no se presentaba a clases y que llegaba cuando quería y que dicho título que ahora supuestamente posea este se lo hayan vendido ya que nunca demostró amor hacia sus estudios universitarios. Y es que en el programa sandinista fracasado llamado Izquierda Visión Juan Bolas fue entrevistado por el tartamudo Marcio Vargas y este le confesó que en su búsqueda de encontrar una carrera este no sabía que estudiar y que entró a la UCA a estudiar la carrera de ingeniería acuícola pero se salió porque no le gustó. Luego se pasó a estudiar la carrera de sociología y por último no tuvo de que palo ahorcarse y se quedó estudiando definitivamente comunicación social del cual no comunica pero ni la hora en ningún lado porque ni para eso sirve. Solo con mirar sus notas aquí podemos observar un fracasado que solo lo que ha podido aprender es que sus padres son unos asesinos y dictadores y que ahora son los hombres más odiados de Nicaragua y del mundo. ¿Cómo ha sido la faceta de cabeza de huevo en la música? Si algo no ocultan todos los hijos de los Ortega Murillo es que les encanta el mundo de la escena artística y cultural los cuales entre hermanos se han dejado ver en dichas actividades dirigiéndolas pero con rotundos fracasos. Para Juan Coca uno de sus mejores pasatiempos y al cual le dedica más tiempo es la música el cual desde su adolescencia es guitarrista de su banda fracasada de la cual nadie va a ver. Ciclo de luna o ciclo es la banda que dirige pero nadie los va a apoyar en sus presentaciones cuando estos se presentan a tocar en vivo. Sus gustos por la música son variados pero en sus presentaciones en vivo él toca músicas de rock las cuales fueron influenciadas por su madre Rosario Murillo cuando ésta era hippie. Pero la primer banda de locos que éste formó fue con sus hermanos Daniel Edmundo Ortega, Laureano Ortega, Javier Mairena y Laureano Mairena los cuales hacían imitaciones mal hechas en aquellos tiempos. Pero ya es en la Universidad UCA que éste forma su banda actual con nuevos miembros la cual está conformada por un trío de tres personas en la actualidad. Juan Bolas al ver que nadie le paraba bola a él y a su banda. Éste con el dinero de sus padres se hizo dueño de la radio emisora Rock FM. Luego para poder salir en televisión éste también les pidió dinero a sus padres y compró el canal de televisión TN8 en donde por ahí promueve todos sus eventos musicales de su banda. Eventos a los que los nicaragüenses no lo apoyan del todo ya que música que él escribe y arregla no es del gusto de los que consumen música nacional. En la actualidad éste vago cabeza de rodilla se dedica a hacer giras de conciertos con demás bandas musicales en Nicaragua y éste cuando está entre el público escuchando a sus demás invitados éste se dedica a seducir jovencitas que están por ahí distrayéndose entre el público. Luego de éste supuestamente graduarse en la universidad éste comenzó a tener gustos y pasatiempos por los negocios éste fundando en 2008 Difuso Comunicaciones S.A. Negocio testaferro que servía para lavar dinero con la fachada de éste llevar publicidad estatal y pública en Nicaragua. Cabe señalar que Difuso aún ya no funciona de manera pública ahora lo hacen de manera clandestina. Difuso son los únicos que tienen autorización para sobrevolar drones en toda Nicaragua. Prohibición que fue hecha por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. Pero que Difuso son los únicos con permisos de volar dichos aparatos para sus grabaciones y presentaciones en vivo de sus padres los asesinos del Carmen. Según el Sistema de Contratación Administrativa Electrónica, CISCAE, afirman que Difuso Comunicaciones éstos lavan al mes más de 120.000 Córdobas en supuestos trabajos publicitarios del Estado. Pero fue el 17 de julio de 2021 que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Ortega y Difuso Comunicaciones. Por estos lavar dinero sucio del narcotráfico y hacer transacciones engañosas y corrupción bajo el nombre del partido corrupto FSLN. Hasta el momento Difuso se encuentra suspendido y éstos están trabajando bajo las sombras y las cuentas bancarias de la empresa están suspendidas de todos los bancos en Nicaragua. Pero Juan Bolas es un vago que le ha gustado querer ser todo pero nunca ha podido ser nada. Este en sus días de pubertad incursionó en el cine, el cual dirigió la película más pero más fracasada del mundo llamada Drunk Wedding. Hecha en 2013 y distribuida por Paramount Pictures de Hollywood, la cual se trataba de una comedia sexual mal hecha y mal producida por Cabeza de Huevo en Nicaragua. La película una vez que salió a los cines fue un total fracaso, a la cual se le inyectó un capital de producción de 400.000 dólares y para rematar, la película no vendió ni un solo boleto en el cine y no llegó a recaudar pero ni un chelín de inversión. Película que tuvo que ser presentada a la juventud sandinista, a los cuales les cobraron una entrada simbólica, de las cuales recaudaron solo 3.301 dólares. Siendo criticada por la juventud sandinista como una película horrible, en las cuales solo llegaron a que ésta los durmiera en plena sala de cine. Y ya para rematar uno de los últimos fracasos de este payaso, fue querer incursionar en la política como líder de un grupo de otros payasos. Este grupito de locos se llamaban Movimiento Sandinista 4 de Mayo, los cuales pretendían hacer un movimiento político inspirado en el pensamiento de Sandino. Pero que creen ustedes que pasó, fracasó también, ya que estos pretendían hacer política, con frases como, La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Este grupo de payasos de circo eran liderados por Juan Bolas, el cual era un grupo de 4 pelagatos, que al final venían siendo sus propios amigos y familiares cercanos, que llegaban a hacer la bulla a donde nadie los llamaba. Este grupo en 2022 ya no existe y sus redes sociales, como YouTube en las cuales publicaban sus payasadas, está más muerto que dado a hacer y solo llegó a tener 335 suscriptores, y en cuanto a vistas nadie los veía. Totalmente un fracaso más de este Mr. Frustrado 2022. Hasta este momento Juan Bolas nunca ha podido ver luz clara de todo lo que ha querido emprender, ya que este al parecer se rehúsa que nació para ser fracasado. Y este como premio de consolación ahora, se dedica en sus redes sociales a atacar a todos aquellos que están en contra del mal gobierno de sus padres, los asesinos de Nicaragua, los Ortega Murillo. Y ahora este en sus noches donde se pone bien loco, por este estar oliendo coca y estar fumando marihuana, se pone a escribir sus poesías fracasadas las cuales escribe pensando en Daniel Ortega, este poniéndolo en sus fracasadas prosas como si este fuera el dios de Nicaragua. Este publicando en Twitter sus poesías siendo el chiste de muchos, que más bien le tiran excremento en sus publicaciones por este querer ser algo que ni en sus sueños ha podido soñar. La verdad que Cabeza de Rodilla pronto va a entender que para lo único que él nació fue para ser el banco que produce dinero de la coquera mayor del Carmen Xiomara Blandino y ser un tremendo cachudo. Así que conozcan ustedes al primer hombre de la historia que el fracaso le dijo nunca te dejaré en paz, incluso hasta cuando te estés revolcando en el infierno junto a tus padres. Juan Bolas ahora solo es un chiste más mal contado, del que pensaba como supuesto revolucionario en su juventud y criticaba a la oligarquía. Ahora este vive como rico a costillas de la construcción de un partido que su padre construyó a bases de mentiras asesinatos y siendo uno de los aliados más grandes del narcotráfico de drogas en Nicaragua, con las grandes élites del crimen organizado. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!